Canal 4 y Radio 90.7, trabajando todos los días para que estés informado. En la playa estaba sentado en un restaurante allí donde estábamos trabajando y bueno, cuando fui a saludarlo ya se había retirado, así que por eso no lo he visto. O sea que no es que haya una mala relación ni mucho menos, simplemente que... No, nada que ver, no me junto con el señor Sequeira, o sea no lo veo a él, a lo mejor no me juntaré con otras personas, pero sí he estado en diciembre, he estado en enero, me he juntado con otros privados de la zona de las grutas, hay muchísimos privados allí, que tienen establecimientos de alojamiento turístico, que tienen restaurant. Sí, 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 claro que sí. Ministra, bueno, no la vimos en el cierre, sí sé que estuvo el primer día, yo no estuve en las grutas ese día, cuando estuvo el Chango Espaciuc con la Filarmónica de Río Negro, que fue justamente la Filarmónica, fue un aporte de la provincia, con el Chango Espaciuc, y bueno, ese día fue justamente un viento impresionante que los obligó a cambiar de escenario sobre la marcha y tuvieron que ir al casino. Sí, la verdad que sí, yo no sabía bien la programación de la coronación de la Reina, pensé que era el domingo, donde estaba Soledad, pensé que ella era allí, bueno, pero fue una confusión de parte nuestra aquí en el Ministerio, y por eso no estuve yo el sábado, pero bueno, sí estuvo la directora de acciones promocionales presente en mi lugar, porque bueno, me enteré como a las 9 y media de la noche del sábado que allí era la, digamos, la elección de la Reina. Claro, sí, nos llamó la atención justamente eso. Bueno, durante esta fiesta, a ver, durante, ¿cuál ha sido el aporte desde el ámbito de turismo durante lo que va de la temporada y lo que queda todavía, no? Bueno, el escenario que estaba puesto allí en las grutas, más sonido y iluminación, es aporte de la provincia de Río Negro, más artística de la provincia que complementaba, digamos, el día sábado y el día domingo, también es aporte del Ministerio de Turismo de la provincia, más, bueno, la filarmónica y el Calle del Chango Espaciuc, también es aporte del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia de Río Negro, o sea, del gobierno provincial. Usted sabe, Ministra, que, bueno, yo quiero, para terminar con este tema, quiero destacar una frase que está escrita, y entre comillas, o entrecomillada, que justamente la citan a usted, ¿no? Citan una frase del Presidente de la Cámara de Comercio de las Grutas. La Ministra debe tener mayor presencia y no cajonear los expedientes de las grutas. Esta es una frase bastante fuerte. Sí, es un tema que tiene el señor Sequeira, y ya se lo explicamos y lo contestamos vía legal con los abogados del Ministerio de Turismo. Cuando hicieron la presentación de unos expedientes, de una solicitud de aporte, con nueve meses, cuando se había realizado ya en enero, febrero, marzo del 2015, los distintos eventos, y los expedientes se presentaron en noviembre del 2015. Entonces, son atemporales, y lamentablemente no los puedo hacer correr a esos expedientes administrativamente porque el evento pasó hace nueve meses. Entonces, se lo expliqué, se lo contestamos vía legal con los abogados del Ministerio. Sí, se hizo un aporte a uno de ellos que solicitaron para CAME, me parece que era para un evento de CAME, que estuve viendo si se había pagado y ya se pagó. Un aporte que nosotros debíamos a la Cámara de Comercio, que también ya se pagó. Y después no tengo más ningún otro expediente solicitado por las grutas, por el sector privado. Cámara de Comercio